El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a la reina Leticia de España, previo a la participación de ambos en la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, a quien agradeció el apoyo y la solidaridad de ese país ante los sismos de septiembre. En la reunión, el primer mandatario, acompañado por su esposa Angélica Rivera de Peña, agradeció a la reina las muestras de apoyo y la solidaridad del gobierno y del pueblo español frente a la emergencia que enfrentó México. Asimismo, reconoció la labor que desempeña la reina Leticia como presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, cargo que asumió en septiembre de 2010. México es el primer país de América Latina en ser sede de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, que se celebra del 13 al 14 de noviembre y Leticia será la encargada de su clausura. Notimex.